Buenas noches, ya estamos por la noche acá con Gisela, Gisela Loya desde el TEC de Monterrey, que nos está acompañando, muchas gracias Gisela, creo que hemos conversado ya ni sé con cuántos grupos, así que muchísimas gracias por estar, como cinco, ¿no? Muy bien, estamos encantados con las ideas, ya queremos contratarlos a los chicos, y quería preguntarte tus percepciones, tu opinión, Gisela, que nos viene acompañando ya desde varias ediciones, ¿qué nos puedes, cómo lo estás viendo este reto? ¿Qué te parece el reto que les hemos puesto a los chicos? Pues, primero que nada, felicitarles, yo creo que este tipo de espacios para los chicos es sacarlos de su zona de confort, y cuando tú les pones un reto algo muy así sencillo, pero que viven día a día y dicen, ¿cómo lo expreso? Y ya les ponen las encuestas y te dicen, ¿ves que no me gusta esto, no me gusta el otro? Pero les voltea la tortilla, como decimos en México, es, aquí está el reto, proponme algo, empiezan las ideas a surgir, a surgir, a surgir, y luego cuando te las presentan, que hemos estado experimentando ahorita esto tú y yo, son geniales, son geniales, y les pregunto, y vuelven ellos como a replantearse, entonces son como ideas en evolución, lo cual me encanta, y sobre todo no se rinden, porque dicen, ah, ok, toma nota, y al ratito que los vuelves a ver, igual y cambiaron completamente la idea. Y este reto de cómo replantear la forma de evaluar, de retroalimentar el aprendizaje, es algo que creo que ahorita duele mucho, y las nuevas generaciones te dicen, ya no me eches rollo, ya, 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 dime si voy bien, voy mal, las notas finalmente a lo mejor la parte de los ministerios de educación, pues finalmente ahorita tenemos que seguir reportando notas, pero el chico una nota ya no le llena, ¿sí? Al chico lo que le llena es tú como experto, cómo me orientas, cómo me facilitas, cómo me coacheas, cómo me haces mentoring, ¿para qué? Para saber si me voy por aquí, por allá, o por aquí ya. Creo que eso, ahorita, a mí me ha encantado la temática, y sobre todo el tipo de propuestas que han estado mostrando los chicos, así que, genial, genial. Ay, excelente, muchísimas gracias, mira, una, solo me dejas una preguntita más, y como decías, también me llevo esa percepción de algunos temas que nosotros ya venimos percibiendo en los estudiantes, pero escucharlos de ellos, de decir, no entiendo por qué me siguen evaluando así cuando yo pienso que deberían ponerme más contexto, caso más real, es más, hasta que la empresa le tome el examen, lo que hacen los médicos, ¿no? Se van y el médico es el que le evalúa, el médico que está allá en el hospital es el que le evalúa. A mí me parece eso genial que salga de ellos, no de lo que nosotros pensamos. Y ya solo esta última pregunta que te he escuchado, disfrutar mucho de escuchar los casos y que nos comentas esta idea de que estos espacios, ¿qué podrías decir a otros jurados o otros líderes que los invitamos a ser jurados y que esperamos que nos apoyen? Y porque esta decisión es un poco el compartir con las diferentes instituciones ideas de estudiantes, de estudiantes de una oportunidad que tienen de armar sus grupos mixtos, ¿no? ¿Qué podrías hacer un mensaje a otros jurados o posibles jurados de las siguientes ediciones? No, pues Silvana, creo que nosotros como docentes o formadores, ¿qué buscamos? Siempre estamos pensando en innovación, siempre estamos buscando en cómo incrementar nuestro networking, cómo estar conectando con otros colegas, ¿qué están pasando? O sea, los alumnos que tengo frente a mí, ¿serán igual en Perú, en Chile, en Argentina? Bueno, esta es una oportunidad de saber cómo piensan los alumnos fuera de tu salón de clases, fuera de tu país, fuera de tu región, y entonces, además, te enriqueces mucho con lo de ellos, pero también con lo de ustedes, cómo se organizan, este, hacia dónde evoluciona este tipo de momentos, y bueno, finalmente tú, cuando escuchas lo que ellos están proponiéndote, empiezas a recordar toda tu experiencia, y decir, ¡guau, esto yo también lo he hecho, pero ya no me acordaba! Y entonces, creo yo que también son semillas para que tú también empieces a hacer cambios diferentes en tu práctica como docente. No desperdiciemos este tipo de invitaciones, yo esta es la tercera ocasión, que estoy como, digamos, evaluadora o jurado, y me ha encantado. O sea, tú me dices, Gisela, viene otro 28H, y ahí estoy. O sea, el correo cuando me llega la invitación es, ¡acepto cuando nos vemos! Me emociona tanto estar participando en estos momentos, así, de interacción con otros colegas, de conocer y conectar, y además, estos dos días, por así decirlo, nosotros también nos capacitan con las charlas, con estos momentos, estas fotografías, estas entrevistas, y realmente es algo inolvidable. Yo espero 28H todos los años, ojalá me sigan invitando. Y bueno, invitar a otros colegas, docentes, que estén por ahí, que les motive ser esas semilleros, o transmitan ese emocional a los chicos sobre los retos o aquellas innovaciones que quieran hacer. Y no dejen pasar esta oportunidad, que siento que es una fuente de información muy, muy valiosa para nosotros poder estar ejecutando este músculo de replantear cómo estamos haciendo las cosas. Así que muchísimas gracias, Silvana. Muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias, UPC, por esta invitación. No, genial. Y se la solo última curiosidad, y esta es un poco más personal. ¿Tú crees que la inteligencia artificial y la realidad aumentada puede así como que redefinir las evaluaciones? Por supuesto que sí. O sea... Ahora que has escuchado... Es que no hay manera, y lo veníamos hablando hace un momento, no hay manera de... A lo mejor vamos a crear nuevas formas de hacer uso de esa información, ¿sí? Y es como cuando haces investigación, desde la pregunta que te planteas, desde esa hipótesis, empiezas a investigar, investigar, experimentas, te retroalimentas. Pero una vez que agarras una línea y vas teniendo resultados, pues obviamente te vas especializando en ello. La inteligencia vino a acercarnos o acelerar esos procesos que a lo mejor nos iba a tardar un tiempo en validar, en recolectar información, etc. Bueno, nos está ayudando a irnos más rápido. No vamos a desaparecer nosotros como docentes. Al contrario, tenemos que replantearnos cómo vamos a seguir utilizando esas herramientas. Y a mí me encanta muchísimo. He tomado varios cursos y reflexiones sobre la presencia más cercana de la inteligencia artificial. Y es como cuando apareció la calculadora. Prohibido que usáramos calculadora en salón de clase. No, no, es que tiene que usar a la antigüita, ¿no? Sumas y restas y que le arrastre lápiz y todo. Perfectísimo. Pero, ¿qué pasa cuando vas a tener un problema muy grande y si te pones a hacer sumas y restas, sumas y restas, pues a lo mejor la solución la vas a tener en dos días. Pero en una calculadora, si sabes el procedimiento, la solución la vas a tener en dos segundos. ¿Por qué te apoyas en un instrumento? Yo creo que la inteligencia artificial es ese instrumento que viene a ayudarnos a potencializar esas comisiones, esas reflexiones y todo lo que nosotros estemos buscando por encontrar mayores y mejores soluciones a los retos que enfrentamos. Así que llegó para quedarse, Silvana, ¿eh? Y cuando lo mezclamos con el tema inmersivo, ¿el solo aprovecharse de la inteligencia artificial para que replanteemos los inmersivos? No, loquísimo. Muy bien, muchas gracias, Silvana. Así que excelente tus aportes y acá te seguimos esperando. Puedes regresar, ya sabes. Claro que sí, les mando un beso y un abrazo. Bueno, la noche es larga, ¿cierto? Sí, larga. Recién empieza la noche por acá. Muy bien, gracias. Un abrazo. Bye, bye. Bye.